El Rotary Club de Guaral, como de costumbre, realizará la rifa rotaria que servirá para apoyar algunas necesidades por la que pasa el CEPRO de Guaral. El día 31 de octubre, en la Plaza de Armas de Guaral, el Rotary Club ha programado efectuar una rifa en beneficio de nuestra comunidad. El caso específico es el CEPRO de Guaral. El CEPRO de Guaral tiene ahorita 430 alumnos entre los 14 y 50 años de edad, donde hay nueve especialidades. Tenemos taller de mecánica, panadería. Entonces, estamos empeñados en apoyarlo al taller de mecánica. En el taller de mecánica hay tres módulos, tres, cuatro módulos, que los alumnos no lo pueden utilizar por falta de mantenimiento. Es ahí donde queremos poner nuestro granito de arena. Y para eso estamos efectuando una rifa, donde vamos a rifar lo que se indica una bicicleta, un televisor, una licuadora, una olla arrocera y una jarra de vasos, por el precio módico de un sol. Asimismo, invocó a la población guaralina a colaborar para apoyar a los jóvenes que estudian y requieren de buenos instrumentos en el CEPRO de Guaral. Pedimos a la comunidad de Guaral y de Chancay que nos apoyen en esta obra, porque va a ser por el bien de nuestros jóvenes. La rifa se va a realizar en la Plaza de Armas a la una de la tarde. Ya tenemos el permiso de nuestro gobernador, que esto va a ser en beneficio de esos jóvenes que están estudiando en el CEPRO, que son jóvenes que necesitan tener los conocimientos básicos en cuanto a las especialidades que han escogido para que ellos puedan competir. Gracias. Gracias. Gracias.